¡Esme! ¡Ey! 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 ¡Ira! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Bebé! ¡Bebé! ¡Guiko mamalico! ¡Guiko! ¡Bravo! ¡Yey! ¡Ey! ¿Quién es Esmeralda? ¡Esmeralda! ¿Quién es? ¡Esme! ¡Esme! ¿Esta colita es parece la cilindrina? ¿Sí? ¡No! 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 Hola chicas, buenos días, ¿cómo están? Hoy es, no sé, yo sé que es un Wednesday. Hoy es miércoles, no sé si es 17. Por aquí pongo la fecha ya. Bueno, pues hoy si no te toca ir a hacer el ejercicio, hoy toca este maquillar. Entonces ahorita a las 12, son las 10. Me voy a bañar, voy a bañar la Esmeralda. Acá está, miren. Voy a bañar a Esmeralda, vamos a bañarnos y, este, nos vamos a cambiar. Y yo voy a alisar mis cosas porque a las 12 tengo una clienta. ¿Verdad que sí, Esme? So, first I'm going to take Esmeralda's shower. Yo primero voy a bañar a Esmeralda. Ya después, este, me baño yo. Y van a decir, ¿cómo le haces para bañarte con ella? Pues yo me aseguro de que no haya naditita, naditita como que al alcance de ella. Porque ahorita no tengo, bueno, tengo su cunita, pero no la puedo poner porque tengo un papá y allí no he acomodado las cosas. Pero, este, la pongo aquí en la sala, viendo la tele y ahí se queda. Y yo me baño rapidito, nada más voy a hacer el cuerpo y ya, rapidito. Ya que sí, Esme. Ya que sí, Esme. Se queda viendo la tele bien quietecita. Ni se mueve de donde estaba, que sí, Esmeralda. ¿Por qué qué? Porque ella es una huevona, no te gusta gatear. Es una perezosa, le pesa la pompi. Le pesa la nalga, Esmeralda. Y miren, chicas, yo no me echo mis uñas. No me echo nadita mis uñas, que la otra vez, aquí en esta uña, la tengo toda fea. Porque se me... Les estaba yo contando de que esta uña que tengo acá de este lado, bueno, del otro lado, que estoy agarrando la cámara, este... Se me... Esta que está aquí... Está bien fea, no sé, pero está como que quebrada y no se me ha crecido igual que las otras, como uniformes. Este... Y este... No sé, no se me ha podido crecer y no me echo las uñas para ver si se me arregla, porque uno debilita mucho las uñas limándolas. Y a mí se me debilitan bastante, se me hacen bien delgaditas, aunque dicen que no. Mira, aquí tengo este. Spaghetti. Bueno, yo ya me acabé mi cafecito. I needed it. Vamos a bañar a Esmeralda. Aquí está. It's me. Toda arregladita. Keep watching. Miren como deja Esmeralda. That's having a baby right there. That's not the cute side of having a baby. Miren chicas, aquí está Esmeralda, ya bien bañada. Y encontramos aquí su muñeco, que estaba entre... Abajo de todos los... Las cosas que tenía acá arriba, que era solamente ganchos, chicas. No eran más nada. Puros ganchos habían, y pues ya los... Acá tengo ropa, que es del closet. Oh my God. Me da vergüenza enseñarles, pero vean. Aquí están algunos ganchos, y luego hayan esas poses más ganchos. Pero sí, miren, cómo está el piso aquí. Ay no, qué feo. Pero bueno, mi esposo ya lo va para allá. Y esta, no me gusta, no me gusta. No me gusta cómo se ve, pero bueno. That's the process. No sé, como que quiero dejarla ya aquí la cuna. No sé, quiero, pienso hacerle algo como allá. Como un closet chiquito, no tan grande como el que tenía antes. Que de hecho ni estaba tan grande, nada más que sí estaba profundo. Este, quiero hacerlo más delgado para que quepa en la esquina. Pero mira, aquí es Esmeralda. Esmeralda no, no, no está acostumbrada a estar aquí. Y eso ya que ya no se le quita, que ya le había lavado las cobijas varias veces que la leche que se le tiraba. Vean, vean. Vean, vean. Y estoy muy cansada, so I did not. No me quise bañar, so ya. Entonces, sí chicas, yo estoy aquí y me, pues me voy a meter a bañar. Este, y sí, también a ver si después de que me termine de bañar, organizo un poco aquí. Aunque sí, el piso es donde no me gusta. Y aquí, miren todas estas almohadas de mi cama. Este, montonadas en la silla de Esmeralda. Que de hecho, ni la utilizo. La utilicé con toda más chiquita. Ok, chicas, yo ya terminé de bañarme. Ya me bañé el pedorro. Todo hasta mi pelo. Me lo, me lo lavé. Porque ahí estaba Esmeralda. En su cunita, entonces la maquillaje. Y bueno, este. Ya Esmeralda está aquí, vean. Aquí la acosté, está tomando su chichita. Le cayó rico la, la agüita. A ver si se le gana el sueño allí. Chicas, quiero colgar mi televisión allá arriba. Pero ahorita está en mi, mi chimenea por un ratito. Quiero colgar este, mis cuadritos otra vez como los tenía. Me voy a venir para acá porque se escucha el ruido de la tele de la Esmeralda. Y luego me andan poniendo copyright. Y este. Ay, no sé qué ponerme, chicas. Mi Winnie the Push shirt. Sando en mi sports bra. Andar bien cómoda, chicas. Ay, no. Hoy no fui a Zumba. Me siento mal, chicas, porque ayer comí cosas que no debía haber comido. No, esos dos días seguidos me han, me han estado dando como que ataques de ansiedad. Este, de estar comiendo, chicas. Y eso me hace sentir muy culpable. Me siento triste, down, desesperada. Me da, me da mucha anxiety, o sea, estar haciendo fiestas. Pero es que no, estar haciendo fiestas, chicas. Me voy a poner este. Miren, este yo me pongo cuando me lavo el pelo. Es un, como tratamiento para. Vean, es este. Y no está caro. Creo que me costó 25 dólares. Yo no sé. Estaba barato. Se lo compré a la muchacha que me hace el pelo. Y este me ayuda mucho a hidratar mi pelo, chicas. Porque cuando uno se hace procedimientos en el pelo, se le deshidrata bastante. Y. A mí lo que me gusta hacer es lavar, lavarme el pelo y ponerme de este. Yo no pongo acondicionador porque si no me sale mucha caspa a mí, con cualquier acondicionador. Si alguien sabe de alguno que no dé caspa. Porque, I don't know. A mí siempre me da caspa. Y trato de ponerme no muy arriba porque si no también al igual me da caspa. Todo esto, lo que se queda en el pelo me da caspa. Y yo me peino luego, luego que me, que el pelo está mojado. Dicen que no es saludable hacerlo así, pero. Si no me lo peino mojado, se me esponja bastante mi pelo. Bueno, chicas. Hoy tocó maquiar y peinar a esta muchachita. Va a hacer su confirmación. Entonces, le hice un maquillaje súper sencillo con unos rizos. Miren, su first ponytail de Esmeralda. Miren qué bonito. Qué bonito si le ves su cabecita. No, no, no. No, no, no. Qué bonita es niña. Esmeralda. Esmeralda. Mira, ¿quieres verte? Mira. Mira. Mira, Esmeralda. Mira. Mira. Qué bonita niña. Mira. Oh, you're so cute, baby. Look at the back of her head. Qué bonito. Mira. Verita. cuál es tu mano. Sincronización Andrea Oroz Miren chicas, el pelo de Esmeralda. Oh, she's so cute. Look at her little neck. Oh, she's so cute. Esme. ¿Dónde está la bebé? ¿Dónde está bebé? Esme, ¿qué vas a pedir? Esme. Esme. ¿Qué vas a pedir, mi amor? ¿Qué vas a pedir? Esme. Esme. ¿Estás peleando contigo misma? ¿Estás peleando contigo misma? Mira, ¿quién es esa niña? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Mira, mi carajo! 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 Dicen que no tienen fruta y bien que pusieron fruta de fresas aquí en esta. ¡Mira, mi carajo! ¿Qué es eso? ¡Ay, no! Chocolate. Dame la miel allá, papi. ¿Cuándo, mamá? ¿Qué es el chocolate? ¡Mira, mi carajo! ¡Mira, mi carajo! Un poquito de miel. ¿Qué? ¡Mira, no te va a caer! ¡Es me! ¡Hey! ¡Ya, ya, ya papi! ¡Agarra dos, ya! ¡Mira, ve! esta bien sexy mi mami miren y venga salmame por estos nopales me voy a espinar mi mamá esta subiendo mira la mira la hasta aqui esta otra mi mamá por estos nopales yo me voy a espinar hasta aqui esta bien chiquita hasta aqui esta otra y dice que no ve mi mamá no ay hija esos chiquitos no ay hijita le vas a hacer un guiso con chile al víctor con su chicharrón no usted los haga no le gustan los nopales al víctor si ya se los hace y nos invita vamos a hacerle fiesta quiero hacer un gran guiso ya mi hija teniendo tantas matas de nopales y no come nopales por no pelar los nopales pero ahorita le voy a pelar unos picárselos se los hagan con chiquito verde en invierno con chicharrón unos frijolitos de hoyo y que rico y unos rabanitos por si por ahí salen en el refri oh my god ya me estoy imaginando lo que mami ya le quitaron eso del pecho si a ver con le quedó todavía no está bien ok a mí ya da una yo me voy a dar una oh le puse unos nopales a mi hija que plantados a mi hija le viene a plantar unas matas de nopales atrás su casa y tienen hartos y los deja enviejar por no pelarlos que le dan miedo a las espinas no los cocina porque no sabe como se cocen pero cuando yo los hago uy mami que ricos nopales en chile verde en chile rojo la mexicana con carne de puerco con carne de chicharrón con carne de res chicharrón tostado aquí los pone mira si los pones a cocer con una poquita de agua no le vas a echar un tonel como ahorita que pusiste esa pechuguita de pollo va a hacer caldo va 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 para cocer una pechuga sin poquita agua hija es que yo quiero el agua para hacer este más arroz y para tu payaso ¿qué? pero pedo pollo porque no sabes ¿tú? tú cállate nadie te está hablando le echa como cocinar a 10 pollos ahí a ver tú ponte a cocinar huevón también la Miriam para cocer unos chiles para hacer salsa no ya va bien nadie me dijo oye vas a hacer consumeo lléveselo para que pasa señora lléveselo para que pasa a quién tú vete tú vete como me vine sin nada me están haciendo burla de mi caldito como que si va a hacer una fiesta con caldo de consumeo no es cierto si son dos pechugas bien grandes miren hazle chilito verde a Víctor con sus palitos o no le gustan a él tampoco sí ahora le pones a cocinar y échale ajito porque no es cierto en una poquita de agua no le vas a poner un tonel mi amor pícale cebolla y tomate no así como mi mamá dice ahí déjalo ahí déjalo ahí déjalo ahí déjalo ya vayas miren chicas este es el guisado que hice con los nopales que se está haciendo miren qué rico está ya está aquí esto también ya está no está colorado esto se me pasan un poquito solo de este lado eso es porque fui a ver a yo ama a maya le quería que estos que se han acabado y es que este esa niña estaba comiendo dentro de su cuarto y la fue a regañar que no quería que estuviera comiendo y acá está vean ya está sentada comiendo ya y acá está esmeralda al lado mío vente para acá vente que te llega a brincar allá la comida ven ven vente princesa ven vente princesa y aquí en este lado tengo esta sacita de puerco que hice sobró poquito la voy calentando y está bien picosa está más picosa esta que esta mi mamá no le gusta mucho los picosos entonces no le puse los chiles que siempre le pongo que y aquí tengo unas poquitas de tortillas unas tortillas quizá ayer puede calentar para que coman con esto acá están los tacos dorados y mi esposo fue por este bien como se llama lechuga queso y crema y pues yo ahorita me voy a poner a lavar estos trastes y antes de que mi mamá mi mamá fue una cita que tuvo hoy de los ojos este para que ver para ver si este la pueden operar de sus ojos también porque mi mamá también no está bien de su vista no ve bien entonces fue otra vez a sus citas de sus ojos mi hermana la llevo pues y le quería mostrar estos contenedores que encontré en mi local local mexican grocery store en mi tienda local así donde compro mi mandado así latino que cute están esos son unos spray bottles creo que me voy a comprar otros y con casa todos me los voy a comprar porque quiero cambiar todos mis contenedores de spray bottles they're so cute vean a este le puse el light salt so cute miren Mayeli le está dando apple sauce a la gorda apple sauce a la gorda it's good yummy mmm 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 but no Ashley's really good mmm yummy mi amor oh she's so cute ceo la picase? no oh she likes it oh she was more smaller she didn't like it she didn't like it and that's sugar free apple sauce and I bet you're eating it you don't even know mmm y I think she you gave her the sugar one she doesn't like sweet stuff At first like when I give it to me like right now no I like her she was like and then now she likes it right now and now she likes it right now and now she likes it I haven't given it since she didn't like it I started getting on the girl vacation with the yogurt I started giving it to her and she liked it and now she's going to put the sauce get off of me help me the curry de manzana is this